Ya no soy el mismo de antes Me he dado cuenta que cambié bastante Ya no soy el mismo de antes Ahora tengo 24 pero me sobran tanates Ya no soy el mismo de antes Me he dado cuenta que cambié bastante Ya no soy el mismo de antes Ahora tengo 24 pero me sobran tanates La mirada distinta, la cara y la pintan Después que ha tumbado hoy como la revista ¿Quién diría que antes me discriminaban? Por andar en las esquinas con la ropa tumbada Siempre vistiendo bien La envidia de la cuadra me seguían las girls Antes no era marihuana Pero si bandillero La ropa XL y siempre un pañuelo Pero el tiempo ya cambió my bro Ahora he visto decente pero me fumo un leñón Pásame ese bote que vamos a brindar Salud por quien se fue y por los que están acá Aprendamos este toque para olvidar Quienes decían ser ninguno Era real, real no fake Son los que a mi me acompañan Los amigos, la familia, los adictos camarada Siempre firmes y listos pa' la pelea Puro perro de guerra Aquí nadie se culea Vea, vea, traemos escuela Los ojos rojos y las rimas buenas Pero que dilema trae la gente afuera Que si bandillero Que si fuma hierba No me quieran venir a criticar Ninguno de ustedes me da pa' tragar Como quiera lo voy a hacer igual Yo voy a fumar y fumar Que si no visto tumbado Que si me peino telado Que si ya traigo tatuajes y los ojos colorados Pero quien diría Antes era lo contrario Andamos en esquinas Levantando al barrio Como los guarrios Graviteando y fumando Al estilo pueblo Con todos mis regados Así que no me diga que no Si se dice que no lo vivió Ya dejen de hablar A esta mierda que saben que no Real es el Madrid Y los oficiales lo miren Mejor póngase a leer Y digan cosas fuertes Que usted no trae cuete Una O.C. En la mano no tenía ni 17 Bla, bla, bla Que me van a contar Era yo los bandilleros Aunque ya visto formal Conocí nal Los diquisos ya Sigo siendo el mismo Pues ando en la strike Ya no soy el mismo de antes Me he dado cuenta Que cambié bastante Ya no soy el mismo de antes Ahora tengo 24 Pero me sobran ganates Y ya no soy el mismo de antes Y ya no soy el mismo de antes